¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien y el día de hoy, como les había prometido, es el tema de predicciones para el trabajo para el mes de junio, así que vamos a ver eso signo por signo en forma ordenada y en otro video más se viene también el video para el amor, predicciones para el amor mes de junio aquí les habla Romina Herrera, tarotista y además terapeuta así que vamos a comenzar entonces con Aries, que se le viene a Aries en el tema del trabajo, tendrá las energías necesarias para enfrentarse a nuevos desafíos, a nuevos retos en todo ámbito en general, tanto en la familia en el trabajo, ya en todo ámbito tendrán nuevas metas nuevos retos, habrá entonces nuevas oportunidades también ¿para qué? para los negocios, para los proyectos que le generarán muchos ingresos, así que le va a ir muy bien en cuanto a tema de negocios y en cuanto a tema de trabajo excelente, vamos a ver ahora a Tauro ¿qué se le viene a Tauro en el mes de junio? habrán aquí reconocimiento en general un reconocimiento a la labor que han tenido durante el año mejorará también la relación con los jefes de repente en los meses anteriores han tenido discrepancia desacuerdo, entonces ahora va a mejorar esa relación ya va a estar muy buena para Gémenis en general tiene que trabajar muy duro ¿para qué? para organizarse con cada detalle planificar, que no se le olvide nada, nada, nada pues así puede aquí generar desacuerdos ya, si se le olvidan las cosas ahí en el trabajo algo que le hayan pedido y no lo entregué a tiempo ahí se van a generar desacuerdos con colegas también y con jefes, ya, tengan ahí mucho ojo al respecto los Gémenis, vamos a seguir con cáncer que se viene para cáncer en el mes de junio es una etapa muy difícil para cáncer en el tema laboral, ¿por qué? las exigencias se van a ver en el día a día y puede así sobrepasarle la cuenta, ¿ya? cuide su estrés y los impulsos también de repente pueden estar más al tono de los cáncer por esta exigencia, ¿ya? y que en general les va a afectar el tema del estrés entonces, tengan ojo con eso, ¿ya? para Leo, habrán cambios dentro del trabajo en general que pueden afectar tu economía y tu salud mental también pueden existir posibilidades de cambios dentro del mismo trabajo, ¿ya? pueden haber ahí cambios de roles, por ejemplo, ¿ya? y ten cuidado en tomar una decisión apresurada ¿ya? de repente, no sé tomar una decisión que tengan que elegir entre dos cosas tres cosas, ¿ya? piénsenla súper bien para no tomar esa decisión apresurada ¿ya? vamos a seguir entonces con Virgo ¿qué se viene para Virgo? habrán decisiones que tomar en el trabajo ya debes de analizar si realmente te conviene quedarte en el mismo lugar o simplemente cambiar de dirección cambiar de rumbo, cambiar del trabajo a veces en general en los trabajos el ambiente laboral no es bueno ya se pueden sentir presionados entonces lo ideal ahí es tomar la decisión pensada así pensada, no apresurada pensar en la decisión si verdaderamente vale la pena ahí quedarse o no vamos a seguir con Libra habrá tranquilidad, paz y armonía en el trabajo ya a pesar de discusiones y problemas que puede haber pero muy mínimas ya en general va a estar muy bien equilibrada la energía en el trabajo cuídate de tu estrés en cuanto a la cantidad de trabajo que tienes ya y el poco tiempo que le das a tu descanso tienes que equilibrar eso ya, equilibrar el trabajo con el descanso para que no se produzca el estrés Scorpio poner límites de buena manera obviamente poner límites a los jefes ya a veces ellos te ven muy benevolente y eso hace que se puedan aprovechar de ti y te pidan cosas que no corresponden al rol que tú cumples en ese trabajo por lo tanto ahí ojo con el límite con ponerle límite a los jefes ya de buena manera de buena manera Sagitario este mes deberás enfrentar tus preocupaciones y ponlas en una balanza encuentra las soluciones organiza, planea y ejecuta tus acciones de la mejor manera posible y todo saldrá bien este mes ya Capricornio céntrate en tus objetivos con la mente optimista podrás alcanzar tus logros siempre cuando cambies el switch y comenzar a pensar en forma más optimista ya no subestimes tu capacidad tus habilidades ya porque tú tienes buenas habilidades tienes buenas capacidades que no las subestimes tienes que aceptarlas y así puedes lograr todas las cosas que tú te propones ya no las subestimes ya tú tienes que confiar en ti vamos a seguir con Acuario ¿qué se viene para Acuario? excelente desempeño en tu trabajo sabrás cómo organizar tu dinero de tal manera que no llegue final de mes sin tener nada ya tienes que organizarlo super bien como te digo para no llegar a fin de mes y decir ¿qué sucedió aquí? ¿por qué quedes con cero peso? ya eso es muy importante para PISI sabrán nuevas oportunidades laborales si ya estás con trabajo deberán tomar iniciativas ya no esperar que te digan lo que tengas que hacer en el trabajo ya tú tomas la iniciativa tú propones nuevos proyectos nuevos desafíos ya ofrece cosas nuevas con el objetivo también que estas cosas lo vean tu jefe y ellos queden sorprendidos de la iniciativa que tú tienes así que eso es lo que te aconseja todo esto todas las predicciones para el mes de junio ya así que bueno ese sería el video del día de hoy de las predicciones de junio para el trabajo les hablo Romina Herrera tarotista y terapeuta y si les gustó le ponen me gusta lo pueden compartir con sus amistades y nos seguimos viendo en un próximo video que estén bien chao